Estima vos mamas, pero uno ames una puta con fama Que se gana la plata tirando en una gama Cuando ella te dé, ella te deja sin lana, for real Estima vos mamas, pero uno ames una puta con fama Que se gana la plata tirando en una gama Cuando ella te dé, ella te deja sin lana, for real Cuando manes por un culo no se suicidan Uno que sale, cuatro del puente se tiran Todos por un culo como el de Shakira Es la verdad, yo no digo mentira La debilidad de Samson fue Danila Mira la mona que mató al gorila El grispe se le dio todo a Priscila Por eso vamos a tripichar a Yamila Le echamos una vaina en un trago de tequila Ella que se puso más recha que Cozilla Le dijo a mi baile que hagan una fila Le dijo a mi baile que hagan una fila Pronto le dijo a mi como quiere picha en su chocho Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Pero Loan es una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella te deja, ella te deja sin lana For real, estima a Bo Mama Pero Loan es una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella te deja, ella te deja sin lana For real Cuantos manes por un culo no se suicidan, unos que se ahostan tras el puente se tiran, todos por un culo como el de Shakira, en la verdad yo no digo mentira, la debilidad de Sansón fue Dalila, mira la mona que mató al gorila, el Big Prince le dio todo a Priscila, por eso vamos a tripichar a Yamila. Echamos una vaina en el trago de tequila, ella es que se puso más arrecha que Godzilla, le dijo a mis padres que hagan una fila, le dijo a mis padres que hagan una fila pronto, le dijo a mis padres como quiere picha en su chocho, ella quiere duro, ella quiere bien hondo, ella quiere duro, ella quiere bien hondo, ella quiere duro, ella quiere bien hondo. Pero lojana es una puta con fama, que se gana la plata tirando en una cama, cuando ella te deja, ella te deja sin gana, por eso, estima por mamá, pero lojana es una puta con fama, que se gana la plata tirando en una cama, cuando ella te deja, ella te deja sin gana, por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!